Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Tom Garnelo, soy coach de pilotos de karting y bueno, en este vídeo estamos aquí en el circuito, el circuito de Magdalena en Galicia, España entrenando aquí con los chavales, vamos a ir a pista ahora a verlos un poco después también os rodaré yo, os comentaré algunas cosas y nada, ahora vamos a ir a pista a ver cómo van los chavales que vienen por ahí por allí viene Nico, que está rodando el motor también, bueno el pistón voy a tener que rodar el motor entero, el solo pistón bueno, rodando, rodando no es mal que le dije que levantasen las rectas, que no dejase subir a tope de vueltas estos chavales no me hacen ni caso, bueno estamos aquí, seguimos en el circuito aún no he grabado nada, porque he estado rodando el motor ayer lo hicimos entero y hoy tocaba rodarlo, ya está rodando en pista Nico y José Luis José Luis que es la primera vez que he rodado con un junior cada pasada del mini al junior, ahí está su primera manga en junior, a ver qué tal se le da si lo hace bien, la siguiente carrera la haremos con el junior y si no, pues en mini, a ver cómo goa Nico lleva unas mangas detrás de él que es mucho más lento José Luis, el piloto que va adelante es mucho más lento que Nico que es el que va detrás lleva ya tres vueltas detrás de él y no es capaz de adelantarlo esto ya es una cosa que tenemos que trabajar también, bueno mira, ahí ya por fin lo adelantó al final cuando tenemos un piloto que va mucho más lento que nosotros a veces nos cuesta un poco adelantarlo al final a los pilotos que les cuesta adelantar es un problema porque luego en carrera también lo pagan caro entonces bueno, cuando nos pasan estas cosas tenemos que prepararnos bien para adelantarlo lo antes posible o estar ahí vueltas detrás de un piloto mucho más lento que nosotros que lo único que voy a hacer es obviamente retrasarnos en carrera y esperar nuestro resultado bien, ahora os voy a decir para que rueden juntos para que José Luis aprenda de la rueda de Nico vamos a ver si se entera Nico a ver si no se ha hecho caso Nico, a ver si se ha enterado, yo creo que sí para que le dé un poco de rueda esto es algo muy importante que debéis hacer siempre si podéis, un piloto es que conozcáis o lo que sea siempre rodar detrás de un piloto más rápido que tú te va a hacer que tú vayas más rápido, ¿vale? inconscientemente, si tú te cuentas lo mejor de lo que estás haciendo lo que estás cambiando, vas a ir más rápido porque el piloto de adelante va a tirar de ti entonces esto es súper importante para los que estáis empezando para los que cambies de categoría o lo que sea si tenéis algún amigo o lo que sea, en la siguiente categoría aprovechadlo para rodar juntos mira, como están haciendo ellos dos ahora Nico le va dando rueda a él por lo tanto a él le va a resultar mucho más fácil encontrar los puntos de frenada, los puntos de aceleración los puntos de donde hemos ido tocando los vértices la trazada, ¿vale? entonces esto es súper bueno para empezar y mejorar así que os recomiendo que lo probéis si rodáis solos normalmente intentad rodar siempre detrás de alguien más rápido que vosotros que lo vais a rodar muchísimo como por ahí los tiempos mucho más fácil hoy Nico la verdad que no está yendo tan rápido como otros días pero bueno, también la pista está un poco peor yo he estado rodando el motor solamente pero ya también lo he notado que la pista está bastante más más lenta de lo normal no sé muy bien por qué, la verdad porque tampoco hace... bueno, hace un poco de viento lo único pero bueno, no debería ser tampoco motivo como para que esté tan 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 desbalancada la pista pero bueno también aquí muchas veces rodar coches, motos entonces la goma nunca siempre es la misma y eso es de cambiar un poco y vemos como siguen dándose rueda el uno al otro ya cada vez veo que José Luis va un poquito más rápido está bastante fino con el volante lo cual es muy importante sobre todo cuando cambiamos de categoría porque cuando vamos en el car, en los pequeñitos y pasamos al grande el grande tiene mucha más potencia es mucho más fácil hacerlo derrapar jugar con el gas, contraburantear y que te siga la derrapa y todo eso entonces muchos pilotos a veces se vician un poco de esto y acaban conduciendo peor los cars grandes derrapando un poco más y eso al tener más potencia pero a José Luis se lo ha advertido mucho antes de salir a la primera manga y la verdad que ahora lo está haciendo bastante bien bueno, entonces ahora que José Luis está ahí ya cada vez soltándose mal vamos a dejarle cara a esta manga entera que se acostumbre bien al car a la frenada, a la aceleración, a todo y después ya de esta manga le daremos unos consejos para intentar que vaya cogiendo más confianza cada vez con el car y yendo un poco más rápido así que es verdad que es un piloto que al principio le daba un poco de respeto el X30, ahora se lo está perdiendo poco a poco entonces bueno, esto tiene sus partes buenas pero también sus partes malas por eso también le va a costar un poco más pero trabajando con él seguramente al final del día esté ya en buenos tiempos bueno, ya ha salido de pista me imagino que es porque ya no puede con los huevos porque la diferencia entre el X30 y el Mini la verdad que es muy grande así que bueno, vamos a ver qué nos cuenta José Luis, ¿qué tal? ¿cómo ha sido? a ver, cuéntame bien bien agarra muchísimo de delante agarra mucho más, eh bueno, le hemos puesto esto para que no se asociarse con los tiempos sino en la conducción que es lo importante la primera manga y vamos a ver, vamos a ver 49,6 uy, son las seis décimas del objetivo eso en la siguiente ya lo bajas, eh mejoré a dos ¿eh? ¿has visto? mira, eh bueno, la primera manga ha sido a tope ya ha terminado pudimos hacer un 47,2 pero bueno no salió la vuelta lo que tuve varias vueltas que la pude hacer pero bueno al final 47,3 y nada para las ruedas que tenemos y tal como está y la pista buen tiempo y nada, vamos a seguir bueno, ya hemos terminado mi sesión y nada, vamos a seguir y nada, vamos a seguir y nada, vamos a seguir como ya acabé mi manga ya rodé lo que tenía que rodar probé el motor va todo perfecto nada, ahora vamos a hacerles un ejercicio aquí a los chavales vamos a ponerles unos conos indicando el vértice y otro la salida ya saben que tienen que acelerar desde el vértice y aprovechar toda la pista entonces nada, es un ejercicio para que aprovechen todos los metros y lo hagan lo mejor posible vamos a ver qué tal sale y si lo cumplen todos si no, les toca castigo de saltar a la cuerda al que no lo cumplan ya están todos avisados así que a ver cómo va José Luis el junior bueno, el que probó el junior que era mini lo convencí para que se cambiase a junior porque iba 7-8 kilos pasado en mini ya le quedaba bastante pequeño el car y bueno, ya ha llevado un año rodando con él entonces me pareció buena idea probar un X30 y la verdad que ha salido bien está rodando cerca de los tiempos de Nico bueno, a medio segundo pero bueno, para ser su primera vez está bastante bien aparte el car no está a su medida ni nada, está un poco adaptado con el asiento, con cojines y eso para que no se le mueva demasiado o sea que le vamos a poder rascar un poquito ahí, es su primer día lleva tres mangas y ya está haciendo ese tiempo o sea que bastante bien, bastante bien vamos a a correr ya la siguiente carrera con el junior ya que se vaya adaptando y ya irlos preparando para el año que viene para que lo haga ya todo con junior y nada, vamos a ir colocándoles los conos aquí en los vértices porque la verdad que están un poco despistados hoy se están dejando un poco de metros con los vértices están trazando un pelín mal entonces vamos a ver si con esto les puedo ayudar y podemos bajar un poquito más el tiempo aunque como dije la pista hoy no está la verdad muy rápida está un poco un poco resbaladiza además está siendo complicado la verdad hacer hacer tiempos yo para que os hagáis una de a estoy rodando un segundo más lento que la última vez aquí también la rueda puede ser que esté un poquito peor la de hoy también puede ser que la rueda la tengo hoy un poquito peor que el otro día pero no es una diferencia de un segundo o sea que se nota que la pista está muy 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 lenta comparado con la última es que nada, vamos a ir colocando los conos vamos a ponerse aquí en este vértice 1 esto es una curva que se hace completamente a fondo después de la recta es una curva que es muy amplia pero realmente es de 90 grados si la miras se que lo tengo en el mape la cosa es que está muy harta por eso se hace tanto vamos a tomar que des el vértice para que pasen pegaditos a ver quién viene por ahí este es este es ese era José y ahora hace casi a tope la verdad que da respeto sobre todo si es tu primera vez que vx30 pasarla a tope da respeto porque llegas aquí como bueno el junior debe llegar como a 112 una cosa así y pasarla así sin levantar con lo que para tirar hoy la pista la verdad que que tiene su mérito para el que es su primera vez así que nada vamos a colocar el cono por aquí le voy a poner uno rojo para que lo vean bien pues más que nada pues por aquí más o menos podríamos decir vamos a ver ahí quién viene muy bien mejor ahora el cono les ayuda ahí está veis que la pasan a tope ahí sin problema justo en el cono ah una cosa muy importante que me olvidé ahora es de lo que os decía antes de que rueden juntos como me fui yo antes a colocar los conos se lo había dicho pero se han olvidado entonces cosa muy importante por lo tanto los voy a parar para para que se pongan juntos porque al final la diferencia ahora estaba siendo de seis décimas entre Nico y José entonces esto es muy bueno porque si si Nico le da rueda José va a mejorar mucho más rápido que es lo que le hace falta para coger confianza y ritmo con el el x30 así que los voy a parar ahora y se lo voy a decir antes de seguir colocando los conos bueno esta es una buena zona para pararnos justo después de la frenada de final de recta vamos a ver si a ver si nos ven a tiempo no nos atropellan no por aquí hay bastante espacio porque tengo esta escapatoria entonces vamos a ver si nos ve rápido pero como eres tan personaje dentro de aquí así de lado vale a ver me iba a decir para que le ires en rueda a ver no quedamos antes en que había que darle rueda si bueno pues eso espera aquí cuando te diga sales ya delante de él vale a ver si conseguimos que baje a 49 bajo 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 yo creo que ya está puede ser eh venga está ya por ahí viene el otro personaje ya se iba a parar aquí eso es que me vio antes pero me vio tarde venga ahora van a ir los dos juntos y eso es lo bueno trabajo trabajo en equipo al final entre todos es el más fácil mejorar y conseguir los objetivos bueno bueno ya me vuelvo por mis conos aquí ya seguimos colocándolos los deje aquí abandonados estos ya vienen por aquí otra vez vamos a ver como hacen esto ahí tienen colocados estos ya como visteis ahí jose que es el que va detrás se pasó un poco largo cambio nico lo hizo lo hizo por ahí pero bueno ahí los tienen ya marcando el vértice y el punto donde tienen que estar acelerando a tope vamos a marcar esta hora que es justo aquí en este escalón ahora la tienen marcada justo aquí está la alcantarilla pues es justo ese escalón de hecho se puede tocar un poquito pero no mucho porque si no te solta un poco el caer esta curva es a fondo salimos de esa lenta y si lo tocamos mucho la verdad que se nos va este chaval es el mejor entrenamiento que hay uuuh que lo adelanta hostia lo adelantó es decir a favor de nico que hoy la verdad que no está muy fino nico y jose va sin plomos todavía pero bueno los acabo de pesar ahora los dos y le corresponderían 3 kilos y medio a jose o sea que tampoco es una barbaridad no va a haber mucha diferencia pero sí que se nota que corre un poco más el car de jose y nico no está muy fino aunque sí que tiene mejores ruedas para ahí como podéis ver les acabo de molestar bastante poniéndole estos conos de aquí esos de ahí atrás porque la verdad que no sé si los coloque muy bien los coloque rápido porque ya venían pero se notó que les costó meterse hacia ellos y tardaron en dar gas o lo dieron más tarde de lo normal vamos a dejaros aquí a ver qué pasa a ver si es que no fueron capaces porque no se lo esperaban o si realmente les complica mucho poner gas ahí pero sí que no están mal colocados pero vamos a ver si consiguen dar gas justo en estos conos y hacer la curva bien ahí vienen bueno, es un buen ejercicio si no son capaces tendrán que practicar vuelta tras vueltas hasta que lo consiguen bueno, esta sí que no se la van a esperar van a venir y van a tener esa puertecita para entrar por ahí ¿los tiran o no? ¿qué decís? ahí van pues no los han tirado vale, ahora lo que vamos a hacer es cerrárselos un poco más que tengan que ser más precisos aún entonces vamos a coger este lo vamos a poner aquí y este aquí un poquito más a ver qué pasa a ver si son capaces de meter el car por aquí por este hueco que realmente es lo apropiado por aquí vienen a ver si son capaces vamos a ver qué pasa ¿los tirarán o no los tirarán? uy, uno se ha ido rey por ahí a ver Nico lo que hace no los ha tirado pero os fijáis como les complica a la hora de poner el gas ¿no? ¿por qué? porque están haciendo esta curva mal todo el rato y entonces al obligarles a meterse por ahí están retrasando mucho la entrada de gas lo ponen más o menos pues por ahí por esta zona de aquí cuando a partir de aquí de estos conos ya tenemos que estar acelerando a tope y hoy que hay poco grip igual levantamos un poquito en el medio para hacer la última parte de la curva que es una curva como con dos vértices pero siempre se hace a fondo y hoy si le atinas muy bien desde aquí la puedes hacer a fondo bueno, si no es complicado entonces eso, bueno así vamos practicando un poquito todo este tipo de cosas que les viene muy bien José ya debe estar reventado porque se ha salido ahora mismo de la manga y eso quiere decir que ya no puede más no te ha acostumbrado al X30 y la verdad que se nota mucho la diferencia ahora vamos a probar ahora vamos a probar los reflejos de Nico a ver qué pasa le hemos cambiado esto y se lo hemos puesto como cerrado ah, nada, se ha pirado bueno, el Nico se ha librado porque lo había puesto aquí donde tenía el pasillo para que pasasen antes le puse como una barrera para ver si tenía los reflejos la había distancia la esquivados y la comía, ¿no? los cómodos pero después también es muy divertida porque nunca sabes que carga lo que pueda ser que te puede encontrar un piloto que acaba de tropear cuando se ha chocado y tal y cual o sea, al final generar estas situaciones en las cuales no solo espera el piloto nunca se va a esperar que le voy a poner una barrera justo por la trazada o revienta los colos o se esquiva entonces vamos a esperar ahora viene Kevin que acaba de salir que se estropeó el carro por eso a Kevin se lo voy a quitar obviamente que no le quiero hacer esta putada se los quitamos que si no va a flipar el pobre pero bueno ¿qué es eso? que también está bien hacer este tipo de cosas porque siempre hay que hacer cosas un poco que los pilotos no se esperen ¿no? si ya lo saben, si ya se lo esperan al final es mucho más fácil que reaccionen bien pero cuando vamos estamos en carrera o bueno sí cuando estamos en carrera al final muchas de las cosas que nos suceden no las podemos predecir ni esperar ¿no? suceden y nos tenemos que adaptar y tomar una decisión rápido y pues si es un piloto que se ha trompeado lo que sea esquivarlo un accidente también esquivarlo lo que sea pues tomar una decisión un momento determinado de adelantar de no adelantar de meterse por aquí por allá bueno pues entonces este tipo de cosas pues ayudan ayudan un poco a ver cómo reaccionan los pilotos ver esas situaciones y bueno valorar en este caso no lo hemos podido hacer justo ni que os ha salido de la vuelta en la que se lo iba a hacer es una pena porque quería verlo la verdad a ver qué pasaba pero bueno lo haremos lo haremos en otras ocasiones así que nada vamos a terminar esta ya que es la última manga y la verdad que ha sido un día bastante productivo y nada y continuamos bueno aprovechando que está ahora que viene en pista y que acabo de ver que acaba de pasar por esta curva en la que estoy y ya no la he hecho muy bien tampoco le vamos a poner unos conos y a ver si conseguimos meterlo meterlo en trazada y que se acostumbre a pasar por ahí a ponerlas donde toca a ver qué pasa vamos a hacerlo bueno por ahí viene Kevin un mini a ver la que nos lía a ver si lo hace bien o no bien ya le hemos puesto en un compromiso ya habéis visto como ahí levanto gas volve a dar volve a levantar bueno es normal al final al final cuando te ponen algo así al principio si no es la trazada por la que tú sueles pasar pues te molesta obviamente tienes que cambiar todo tus referencias y tu forma de conducir por lo tanto necesitas a veces necesitamos unas vueltas para atarnos y aclaro que bueno esa es perfectamente que es la manera correcta porque yo cuando pongo estos conos y eso yo lo hago y a mi no me molesta absolutamente nada la única está exactamente igual y de eso se trata de que ellos pues forzarlos un poco a lo mismo aparte de que lo entiendan esto es un poco forzarles obligarles a hacerlos de esta manera pero lo importante es que lo entiendan porque si no irán a otro circuito y lo volverán a hacer mal veis como da un golpecito de gas levanta o sea antes de estos conos da un golpecito de gas levanta y luego le vuelve a poner el gas eso está mal él tiene que entrar desde ahí directo hasta aquí y a partir de estos conos incluso un pelín antes empezar a poner el gas y hacer toda la curva con gas y como podéis ver va un poco largo siempre que ha tirado un cone y me lo ha mandado aquí o sea que ahora se lo voy a poner más cerrado todavía para obligarlo más a ser más exacto o sea por este espacio pasa un x30 de sobra o sea que él tiene que pasar también vamos a ver lo que hace vale ahora bien no lo ha tirado pero le sigue costando poner el gas en el sitio como podéis ver cada vez un poquito mejor y nada estamos trabajando solo esta curva pero bueno llevamos todo el día trabajando en todo el circuito de diferentes aspectos y nada la verdad que se nota la mejoría de los pilotos es importante trabajar todos estos aspectos y bueno poco a poco los resultados van llegando y la mejora va llegando no es fácil no es de un día para otro no es en un día mejorar ya una barbaridad ya para siempre no sí que podemos hacer ciertas cosas que les van a ayudar obviamente a mejorar pero lo importante es que el piloto entienda y comprenda por qué va mejor por qué va más rápido y cómo se hace para ir más rápido no vale de nada que yo le diga todos los puntos lo que tiene que hacer que lo haga y que haga un buen tiempo y luego vaya otro circuito y que no tenga ni idea de cuáles son esos puntos de identificarlos localizarlos y hacerlo bien y hacer una vuelta ya rápida en la primera o la segunda manga entonces trabajamos mezclando un poco estos dos conceptos el forzarles un poco aprender y ver cómo tienen que hacer las cosas y decir eso un poco claro con el de también mezclar con el de que expliquen y aprendan un poco el concepto y por qué es así siempre les hago muchas preguntas de pues que me expliquen esto bueno segunda vez que me he tirado el coro ya vamos a volverlo a poner ahí a ver qué pasa lo mismo frena acelera a desacelerar y vuelve a acelerar vale frenamos giramos y en los conos aceleramos a tope y nos vamos mirad vallados que vienen por ahí ya los dos juniors Nico y Jose a ver qué nos cuentan que le ganaste a Nico que dices en serio pero qué tiempo hiciste 48.5 hiciste tú 48.5 esto es de coña no a ver ya a ver estamos aquí con estos dos sinvergüenzas cómo había sido a ver cuéntanos cómo había sido el cambio de Mini X30 lo que hablamos en la comida cómo iba a ser el trato cómo era el trato no sé lo veía difícil lo veía difícil ¿no? el trato era que si hacías medio segundo peor que Nico me subí a Junior subías a Junior ¿no? y al final has hecho dos décimas mejor que él que hoy Nico está hoy Nico está está empanado Nico ¿qué te pasa? voy a ver ¿por qué estás que no está? no sé no sabes no hoy estás un poco empanado pero bueno al final obviamente gracias a Nico has conseguido eso porque si fueses solo te iba a costar muchísimo más y muchas más mangas por eso la importancia de rodar detrás de un piloto más rápido que tú y nada joder pues muy bien 48.5 además que es un muy buen tempo yo hice 47.2 bueno con un senior bueno y me faltan 4 kilos de plomo o sea que está muy bien ¿estás contento? ¿estás contento? ¿sí señor? pues ahí está un crack sí señor sí señor